Esta ciudad que crece día a día, esta ciudad que siento es mi hogar Con sus barrios y avenidas, con la maña de su guía, esta es mi ciudad Con su gente, su cañada, con un coro de campanas, esta es mi ciudad Córdoba, juventud se levanta, Córdoba, con un grito en la garganta, y hoy te queremos cantar Quiero, en este día tan significativo, en este acto, que la Organización de Trabajadores Radicales Nos ha reunido hoy aquí, agradecerles, felicitarlos y comprometerlos Para que sigamos adelante en la lucha, en la defensa de los derechos de todos los trabajadores No hay manera, no hay forma de no llevar adelante una gestión Si no es del brazo del movimiento obrero que está en cada una de las jurisdicciones Que está en cada uno de los estados y que permite poder llevar servicios Poder llevar adelante el gobierno Y es por ello que para nosotros en esta responsabilidad Que legítimamente nos hemos ganado con el acompañamiento De los afiliados de los afiliados y de los independientes Convencidos de que Córdoba necesita un cambio Convencidos que es de la mano de los trabajadores Creo que es momento de echar a rodar De ponernos a trabajar A plantear esta esperanza Que todos tenemos de tener una ciudad mejor Y entonces yo no puedo aquí sosnallar Los problemas que tiene nuestra sociedad Porque el gobierno local Está enraizado Con las diferentes problemáticas que tenemos A nivel provincial Y fundamentalmente a nivel nacional Digo entonces La crisis institucional Económica y política Que vive la Argentina Producto de estilo De forma De un gobierno autoritario De un gobierno que atropella Pero que nos quiere hacer creer Que en realidad reivindica a los trabajadores Tenemos que ser claros y contundentes El mayor problema que tiene nuestra sociedad Es una crisis de valores Y esos valores También se ven Con mayor claridad En lo que sucede En el movimiento sindical Y lo digo Con total claridad No generalizo Prueba de ello Son las 40 obras sociales intervenidas Prueba de ello Son diferentes dirigentes De renombre Del sindicalismo argentino Que hoy está presa O que tiene problemas en la justicia Con el espaneamiento Del gobierno nacional Y entonces digo Esta crisis de valores Que tenemos En donde aquellos Que conducen Tienen que predicar Con el ejemplo Es una vez más Una oportunidad Una posibilidad Para la unión cívica radical Lo hizo Don Hipólito Fijando el primero de mayo Lo han hecho otros tantos Dirigentes del radicalismo Planteando necesidades Defendiendo los derechos Pero también Lo tenemos que hacer nosotros Con decencia Con transparencia Con transparencia ¿Lo entiendo? Hechos Que permitan Que permitan A través de la modificación De diferentes leyes Reivindicar a los trabajadores Poder discutir La democratización De las obras sociales De la cual Soy autor Y un proyecto En el Senado De la Nación Pero lamentablemente Algunos sectores La esconden A la discusión Nosotros venimos Hoy aquí A decirle de frente Lo hemos hablado Con el brazo De los radicales Trabajadores Que también plantean Que se acabe La burocracia Que exista La alternancia Que no se perpetúen En el cargo A algunos dirigentes Sindicales Que mucho daño Le hacen a la Argentina Y entonces Creo que estos son los temas Que tenemos que discutir Sin velo De frente Planteando Los problemas Que tenemos Y no utilizando Al brazo De los trabajadores En beneficio propio Como otros Lo hacen Nosotros Reivindicamos La actividad De muchos de ustedes En nombre De toda esta organización Que está aquí Lo hago A lo largo Y a lo ancho De la provincia Porque conozco De su esfuerzo Conozco De su militancia Conozco De su compromiso Porque sé Lo que hacen Por la Unión Cívica Radical Pero fundamentalmente Por todos Aquellos trabajadores Que ustedes representan En cada uno De los sectores Que les toca trabajar Pero creo Sinceramente Que la situación De la Argentina En donde Cada tres argentinos Hay uno Que no trabaja O que no tiene Las condiciones laborales Como corresponden Es necesario Plantear Los problemas Con total claridad Como decía Recién Y entonces En este Reconocimiento Que le hacemos A los compañeros Trabajadores Desde la Unión Cívica Radical Donde Su doctrina Sus objetivos De lucha Cuando Daban inicio Hace casi 120 años No eran más Que trabajar Por los desposeídos Pero fundamentalmente Por el interés general Y lo dijo Satia recién Las demostraciones Están más que claras Del esfuerzo Que hace el radicalismo Del esfuerzo Que hacen aquellos Dirigentes Que participan En los grenos Ahora Creo Que es hora De que repensemos La forma De relacionarnos Creo que es hora De que tomemos El toro Por las astas De que este desafío Que significa Poder Llevar adelante El esfuerzo De mejorar La calidad Institucional También Signifique La posibilidad De que de una Vez por todas No solamente Hablemos De los trabajadores Sino también Hablemos De aquellos Que no trabajan En condiciones dignas Hablemos De aquellos Que trabajan En negro Hablemos De aquellos Que tienen Condiciones de trabajo Preganizada Y hablemos De aquellos Que no tienen Posibilidades De trabajar Sin lugar a dudas Que planteando La modificación De las Regulaciones Sindicales Sin lugar a dudas Rediscutiendo El sistema Impositivo Que tiene El país Que afecta Constantemente El bolsillo De los Trabajadores Sin lugar a dudas Repensando El sistema De la seguridad Social Que también Desde aquí Nuestros representantes Del brazo Obrero Han hecho Con total Claridad La necesidad De volver De restablecer El 82% Móvil Creo que son Herramientas Más que suficientes Para poder Tomarnos Del brazo Para poder Llevar Adelante Las acciones De esto Que recién Decíamos Que tenemos Que trabajar Todos juntos Y nosotros Con el sueño Con la esperanza Con las ganas De tener Una ciudad Mucho mejor El mensaje Para aquellos Que son empleados Municipales Porque nosotros No le andamos Escabullendo Al bulto Lo hemos dicho Me han escuchado Me van a seguir Escuchando Cada uno Tiene que plantear Por sobre Todas las cosas El derecho Que tiene Y cada uno Tiene que entender Despojándose De los De las cuestiones Personales Que hay Un interés General Que es superior Y que el pueblo De esta ciudad Está necesitando Volver a tener Obras Y servicios Y entonces Digo aquí Perón Cuando se fue Del gobierno Planteó Una tregua Perón Planteó Parar La revolución Yo vengo A decirles Voy aquí En esta hermosa En esta hermosa reunión De la organización La responsabilidad Que tiene Y es por ello Que no dudo Que la unión cívica Radical Planteando con total Claridad La postura Que tiene Y en conjunto Con los trabajadores Va a volver A llevar adelante La gesta de progreso De orden De orden y de administración En esta hermosa reunión En esta hermosa reunión En esta hermosa reunión Esta es mi ciudad Con su gente Su cañada Con un coro De campanas Esta es mi ciudad Córdoba Tu juventud se levanta Córdoba Con un grito en la garganta Y hoy te queremos Cantar Te quiero Córdoba Te quiero Esta ciudad Que vive Ríe y canta Te abre Las puertas De su corazón La que siente Y la que espera La que lucha Y se supera Esta Es mi ciudad Donde cada día Que pasa Nacen nuevas esperanzas Esta Es mi ciudad Córdoba Tu juventud se levanta Córdoba Con un grito en la garganta Y hoy te queremos Cantar Te quiero Córdoba Te quiero Te quiero